Vamos a llevarnos a Lidia Por cierto, Babu, te iba a preguntar, tío ¿Tú sabes alguna forma de subir elocuencia? Porque yo me sabía Bugs antiguos Para subir elocuencia Pero es que en esta versión del juego Están todos parcheados Sí Todos o casi todos los que he buscado Lidia, ven para acá Yo, es que estuve un directo entero Mirando de estrangis Tiene que haber alguna forma Porque, te lo juro, no me creía Y me sigo sin creer Que no haya Vale, tenemos para 940 dagas Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa que necesites Me alegro de haber hecho negocios Te cubro las espaldas Estoy a tus órdenes Lidia, tu trabajo va a ser Llevar Nuestro bien más preciado ahora mismo El hierro Guíame No me gusta que me manden todo el tiempo Cuando el imperio se rindió No quiero hacer spoiler Pero de elocuencia Me queda solamente un pavo Que por dinero Quiera enseñarme O sea, estamos Mira, espérate Te enseño como vamos de elocuencia Elo, 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 aquí De elocuencia vamos en el 66 Lo que vamos a hacer No 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 Verso Paso 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 Y aunque sepa Que no sirve de mucho Me gustaría llegar al 70 para Invertir Elocuencia 2920 Segunda semilla Volumen 5, biografía de la reina loba A ver, de todos estos Te digo los que hemos leído ya Que más o menos me acuerdo La segunda semilla El volumen 5 De la biografía De la reina loba La danza del fuego El volumen 6 De la danza del fuego El volumen 7 O sea, me faltaría Me faltaría el primero Quizá Faltaría el primero, diría Si es que la gran mayoría De niveles de elocuencia Los he hecho pagando Así te lo digo La gran mayoría Los he hecho pagando Porque es el mayor Coñazo Porque yo que sé El... Hay otros Que su dificultad recae Yo que sé Por ponerte el ejemplo Armadura Que te den de hostias Literalmente Que te den de hostias Herrería Tener los materiales necesarios Para poder hacerlo Que por cierto Poco se habla Estamos a puntito Hoy Hoy Conseguimos hacernos La armadura completa De ébano Y en el mejor De los casos No Es que la daédrica No vamos a poder La daédrica No vamos a poder Mi plan es Llegar primero Herrería Para hacernos La armadura completa Y entonces Llegar al 100% De esto No mejorarlo A tope Para llegar Aquí Y entonces Poder Poner Dos encantamientos En lo que será Nuestra armadura En mucho Mucho Tiempo Espérate Espérate Cuando dicen Mejorar las armaduras Hasta llegar al nivel 100% ¿Te refieres A llegar al nivel 100% Como herrería? ¿O cómo? Vale O sea La calidad De lo que haces Depende De tu nivel De herrería ¿Me estás diciendo eso? Ah pues mira Eso no lo sabía yo De la herrería O sea Lo sabía de los encantamientos Porque Porque hay cosas concretas Que te lo dicen En plan A partir de este nivel Tienes tanto Porcentaje extra Pero No sabía Que También estaba En la herrería Eso sí que no lo sabía Pues está bien saberlo Pues entonces ¿Qué hacemos? A ver Lo más probable Es que me haga La de ébano Porque Tenemos como 200 y pico Lingotes de ébano Que Quiero usarlos Ya está Sin más Quiero usarlos Pero Seguramente Tengo dudas ¿La armadura De dragón ¿Cuál era? Ah La de hueso De dragón Pero esta Esta no es peor Que la daédrica Tengo el recuerdo De que La daédrica Es mejor De hecho Yo tengo La grama De Toda Mi armadura Ahora mismo Es de ébano ¿Vale? Y en el Es que ayer O sea Ahora estamos aquí Pero porque estábamos De comercio Pero en verdad Estamos en Solstein O sea Ya sabes que Tenemos un vacío legal De para comercial Para comerciar Podemos hacernos TP Es un juego De Bethesda Existe el inventario El inventario Es bastante limitado Y a mi me gusta Recoger Mierda Por doquier Así que es mi Es mi gusto Culposo El decir Aquí sí Aquí sí Que nos vamos A hacer TP El resto Del juego Como puedes ver Nos lo estamos Pateando entero Justosamente Además Y en Solstein Los guardias Usan la armadura Del dragón Y la armadura Completa Del dragón Es bastante Inferior Que la de ébano Es bastante Inferior No sé si Tendrá una Una Cualidad Secreta Que Si se la pone El sangre De dragón De repente Yo que sé Te transformas En un dragón No lo sé Pero Es que lo vimos ayer Y me pareció Como raro Porque dije Uh, que raro Si se supone Que estás Como de las Últimas Roba todo Que te deje Que te deje Que te deje Que te deje Y me pareció Como se nota Que estoy tirando Por Lo más Easy Peasy Y le hemos Quisitado O sea Por simple Por simple Gusto Personal Eh Mmm Luego la alquimia Otra cosa que me parece curiosa Que suba tan Despacito La alquimia supongo que No sé El sistema de nivelación así Hay veces que me cuesta Pillarlo Porque hay veces que parece que funciona de una forma Hay veces que parece que funciona de otra Por cierto Estamos tan cerca Estamos tan cerca y tan lejos Hola ¿Yo qué iba a hacer? Pronto Casi puedo saborearlo ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? Ah, pero que amigo Pues claro Vale Lo que vamos a hacer ahora Es a este pavo Comprarle siempre Las gemas de alma Todos los días Comprarle las Pagatelas Esa clase de cosas Vuelve cuando quieras Las de alma Porque las necesitamos Más que nada ¿Cuántas tenemos? No ¿Qué necesitas? No vayas No vayas Traseando con las cerraduras De la gente O vamos a tener Un problema de verdad Trabajo con mi madre Tendiendo fruta y verdura Y vivo en su normalidad Ven aquí Vale Voy justo detrás de ti Lidia Tenemos que intercambiar cosas He prometido Portar tu carga Dame las 40 dagas Que ahora mismo No sabes que son 40 ¿Ves? Y eso supongo Que será base De todos modos Claro Ahí está el punto Yo es que lo vi ayer Y cuando lo vi Te lo juro Creo que lo dije Además En plan ¿Qué coño? ¿Sabes por qué? Ven, ven, ven Para mí no tenían Ningún sentido Sigo aquí ¿Cómo puedo servirte Zayn? O sea Para mí no tenía Ningún sentido Porque dije Yo que sé Sigamos adelante Pues Si Si fuese Que tiene menos estadística Pero La armadura La armadura pesada Hace el efecto De la armadura Ligera Yo que sé Si te mueves Un poco más rápido No tienes penalización Ninguna En algún sentido En algo Os dices Pues no tiene sentido Porque una de las habilidades Justamente Es que no tengas Penalización De movimiento Pero Yo que sé Ya 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 Salgo Ve a tu primero Te sigo Ya Salgo Pero Lo miras Y dices Es que no hay Nada Es que No tiene Nada O sea O sea Que es un máximo Es O sea Parece poco Pero en En cantidades De Skyrim Es bastante Consumen menos Estamina Tiene que tener algo Eso está claro Porque no puede ser Es lo que Te estoy diciendo No puede ser Que Teniendo Que tener El 100% O sea Los 100 niveles Para poder hacerlo Y este 90 No puede ser que Este Sea Bastante mejor Que este Lo desbloquearé De todos modos Simplemente Para comprobar Para ver Puntos O algo Para comprobar Y tener ¿Sabes? Es decir Yo pasé Yo iba a hacer algo Iba a guardar cosas Claro Es que ahí está El punto Hay como un montón De cositas Que dices ¿Por qué? No No tiene Como mucho Estamos hablando De estadísticas Que no tienen Un puto sentido Dentro de este juego ¿Qué es lo que más Pesa esto Supongo Claro Es que no deja De ser 100 kilos No dejan de ser 100 kilos Esto prácticamente Bueno Así tengo un montón De peso De cosas Que no he podido Vender Porque no tenía Como Cómo hacer esto Vale Vale Lidia Lidia Voy justo detrás de ti Pues tenemos que separarnos Yo volveré a casa Por si me necesitas Si no Y aparte Farmear el ciclilo En este juego Es algo súper fácil Simplemente Ve agachado Ya está Ve agachado La doncella del norte Está preparada Y lista Para zarpar Si buscas pasaje Habla con el capitán Ya no Se me habrá guardado El punto Porque no me acuerdo Muy bien De dónde tenía que ir Bueno Vale Vale Estamos aquí Porque ahora Amigo